ok entonces vamos a empezar con nuestro maravilloso lema así que primero lo voy a hacer yo y después lo vamos a hacer todos juntos verdad entonces para todos los nuevecitos ponemos el brazo así cerramos el puño y decimos todos juntos apreciar el espíritu gestionar la visión y estiramos el brazo regresamos decimos seguir sobre la fe servir con humildad volvemos a estirar el brazo y regresamos y decimos tres veces vamos 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 ok así que listos vamos apreciar el espíritu gestionar la visión ahora la visión seguir con humildad y bienvenidos a todos esta noche es para mí tenerlos hoy aquí con nosotros en nuestro un día de seminario así como ustedes ya saben ahora sí vamos a ver un vídeo de la compañía así que por favor les pido toda su atención y comparte con todos sus consumidores somos atome atome ha tenido un crecimiento constante desde su fundación en el año 2009 ha alcanzado ventas globales de 1300 millones de dólares y acumuló 6 millones de miembros a nivel global atome ha basado su éxito en la filosofía más allá de la satisfacción del cliente los esfuerzos de atome siguen en constante crecimiento proporcionando productos de alta calidad a un precio accesible la ventaja competitiva de atome se basa en el núcleo de su proceso de distribución atome se esfuerza por ofrecer productos de calidad absoluta a un precio absoluto estos son los valores por los que atome se ha esforzado desde el principio en todos los productos de atome incluidos suplementos belleza hogar alimentos moda y electrodomésticos se puede encontrar la filosofía de calidad absoluta y precio absoluto gracias a esta filosofía los consumidores han puesto su confianza en atome y los consideran como una promesa de calidad atome ha superado los 900 millones de dólares en ventas totales y se ha registrado como el artículo más vendido en ventas directas durante 5 años consecutivos atome absoluto también se ha convertido en un producto de gran éxito superando la venta de 254 millones de dólares ventas totales durante 3 años de su lanzamiento el sistema cuidado para la piel de fe que se ha renovado con los mejores materiales y la más alta tecnología de atome tiene un alto prestigio entre los consumidores ya que mantiene la filosofía de producto de atome desde 2010 comenzando con los estados unidos atomi ha aperturado 13 sedes en el extranjero logrando presencia en asia norteamérica oceanía y europa atomi es una compañía global que tiene 6 millones de miembros en todo el mundo con su constante crecimiento anual en 2019 atomi recibió el premio torre de exportación por ventas de 100 millones de dólares la compañía realiza anualmente más de 2.000 seminarios en todo el mundo en estas plataformas de comunicación la participación activa de los miembros muestra todo el potencial de atomi atomi continúa preparándose para su expansión en el extranjero a países como china india reino unido alemania brasil y colombia al adquirir productos a nivel mundial siguiendo la filosofía de calidad absoluta y precio absoluto de atomi y distribuirlos a través de su red global atomi está implementando su estrategia gs y es global sourcing global sales sus habilidades personales atomi siempre apoya a sus socios comerciales para que ellos se puedan enfocar en la calidad de los productos pagando de contado en menos de una semana de la entrega esto da como resultado un sistema de control de calidad mutuo todos estos apoyos fomentan un ciclo saludable de crecimiento acompañado compartir es parte de la responsabilidad de una empresa con el compromiso de mejorar la calidad de vida de la sociedad realiza prácticas compartidas junto con sus empleados socios comerciales y miembros en los lugares que más necesitan ayuda los miembros de las sedes en el extranjero de atomi se convierten en uno y practican el acto de compartir para construir un mundo en el que todos puedan ser felices una compañía que se adhiere a sus principios para crear una nueva cultura de distribución una compañía en la que confían sus miembros a medida que se expande a nivel mundial una compañía que sueña con el éxito de los consumidores más allá de la satisfacción del cliente una compañía que aprecia el espíritu somos Orgullosamente Atomi un fuerte aplauso para nuestra maravillosa compañía verdad este vídeo nos inspira y nos motiva a seguir adelante verdad de verdad que es un orgullo y un placer estar en esta maravillosa empresa bueno como ya vimos un nuestro excelente vídeo ahora es para mí gran honor presentarles a nuestro invitado especial hoy nos vestimos de gala como dice nos acompaña con nosotros nuestro Sharon Ross Master Claudio Salazar que viene a compartir con nosotros su maravillosa experiencia en Atomi así que por favor saquen lápiz y papel para que apunten todos los secretos de nuestro Sharon Ross Master así que un fuerte aplauso para nuestro Sharon Ross Master y bienvenido Claudio hola muy buenas tardes Arcelia muchísimas gracias por la introducción de verdad wow me siento muy afortunado y bastante estresado porque tengo una gran responsabilidad el día de hoy tengo que compartir la maravillosa información de nuestra maravillosa corporación Atomi anoche no puede dormir de hecho me levanté con un dolor en mi mi cuello bastante rígido sabe por qué el saber la responsabilidad que tengo el día de hoy de compartir con ustedes el mensaje de nuestra compañía Atomi América verdad mi nombre es Claudio Salazar Sharon Ross Master y pues hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes que yo conocí a Atomi mi vida antes de Atomi verdad espero que esta noche las personas que me están escuchando a través de esta pantalla somos casi 200 personas espero de alguna manera tocar las fibras de su corazón y de alguna forma depositar el mensaje esta noche para que pueda contribuir a mejorar su calidad de vida verdad yo les voy a compartir mi vida antes de Atomi cómo fue mi encuentro con Atomi mi proceso en Atomi voy a hablar de nuestro presidente voy a hablar del sistema de la compañía nuestros productos y cómo es que tú puedes lograr tus metas en nuestra corporación verdad bueno primeramente bueno yo soy de México nací allá por fortuna de Dios gracias pero como ustedes saben México para los que somos de México la situación económica no es buena ahora pero cuando yo vivía ahí cuando tenía 19 años no me era fácil aún cuando yo estaba solo soltero no era fácil tener una vida estable una vida libre o feliz así que en algún momento tuve que tomar una decisión de abandonar mi familia por decirlo así de abandonar a mi padre a mi madre y tener que enfrentarme a un mundo desconocido al cual yo no sabía ni qué me esperaba o sea Estados Unidos el sueño de todos quizás los inmigrantes que estamos aquí sabemos que en Estados Unidos se logran los sueños porque nuestros países respectivos es muy difícil así es que yo me vine para acá y empecé a trabajar verdad no me fue fácil lograr hacer ese cambio imagínense yo de soñar tener una casa con mi yarda bonita tener mis flores siempre he sido amante de las flores me encantan los jardines mi sueño americano se había convertido en un trabajo físico de todos los días verdad mi trabajo que me ofreció la vida el momento fue de remover árboles subir a los árboles cortarlos y traerlos abajo y después de cortarlos todavía ofrecer mi cuerpo para cargar estos pedazos de madera ponerlos en el camión así es que realmente por estos 17 años que yo estuve desempeñando este trabajo no fue nada fácil mi sueño americano se había convertido en pesadilla para este momento trabajaba todos los días de lunes a sábado a veces de lunes a domingo y lo que quiero lograr con mi historia no es causarle lástima a usted sino tratar de inspirarle su corazón y poner la semilla de la fe y la esperanza esta noche yo me convertí en un trabajador como casi la mayoría de la población alrededor del mundo verdad intercambiaba mi tiempo por dinero así mismo estaba todos los días jugando corriendo la carrera famosa de la rata verdad pero después de tantos años me di cuenta que si continuaba en este mismo tipo de trabajo jamás nunca iba a lograr mis sueños cuáles eran mis sueños y son mis sueños lograr la libertad financiera como número uno tener la libertad de poder salir a vacacionar con mi familia sin problemas económicos salir de vacaciones inclusive un día lunes martes o miércoles sin que tenga que ser fin de semana pero saben que yo trabajaba de esta manera y no pude lograr mucho realmente se me hizo bastante difícil pero que creen durante estos 17 años yo no solo me dediqué a cortar árboles también me dediqué a hacer otro tipo de negocios pero también como por ejemplo la música me dediqué a trabajar 5 años lo que es el nivel musical tratando de encontrar ese ingreso residual verdad el que yo sé que si yo tuviese la fortuna de poder poner una canción en varias estaciones de radio y se vuelve un éxito a mí me pueden dar regalías pero lastimosamente para las personas soñadoras como yo en este tipo de negocios en este mundo en este nivel empresarial no es fácil no es fácil porque cuando yo grabé mis dos discos empecé a buscar ayuda promover mi trabajo no era fácil la primera persona que fui a ver la más importante en mi ciudad lo primero que me dijo bueno ese era mi nombre artístico josé maría y deja que el amor pero mi nombre es jose perdón ya me cambié el nombre claudio me pido este señor me pidió medio millón de dólares y me le quedé viendo a los ojos y le digo en serio me está pidiendo medio millón de dólares a mí para promover mi material discográfico y dije no pues definitivamente si yo tuviera ese medio millón de dólares ni siquiera hubiera venido a su oficina me hubiera ido directamente de regreso a mi maravilloso pueblo verdad así es que tuve que renunciar a este tipo de trabajo porque para poder crecer necesitas inversión capital lo cual yo no tenía verdad así es que lo dejé por un lado y bueno no nada más hice música también creó una linda familia verdad mis maravillosos hijos los que son inspiración pero déjeme decirles algo esta noche si usted me pregunta cómo tener éxito en atomy yo le puedo ayudar pero si me pregunta cómo tener una familia quizás no sea el mejor consejero ok yo antes de atomy trabajé en tres diferentes multiniveles porque ya les conté que yo trabajé en la música porque creí firmemente que si yo lograba pegar una canción como enrique iglesias son ricky martin o julio iglesias yo dije ya terminé mi trabajo verdad porque me va a llegar el ingreso residual las regalías así es que intenté varios los tres multiniveles tres verdad los que más me marcaron mi vida y esos tres multiniveles falle falle porque porque las compañías para las que yo trabajé jamás nunca me ofrecieron la oportunidad de yo poder crecer realmente las compañías con las que yo me involucré solamente me utilizaron para beneficio de ellos para beneficio de la corporación cuando yo traté estos tres diferentes a mercadeos en red y no tuve absolutamente ninguna experiencia bonita me fue de la patada del cocol verdad y de ahí me prometí jamás nunca volver a involucrarme con las cosas de mercadeo en red dije esto jamás nunca como dijo mi hermano este negocio de multinivel jamás va a entrar en mi hogar nunca más no más mercadeos en red quedé sumamente decepcionado por la forma en que se manejaban las compañías y cómo se aprovechaban de las personas verdad así es que en mis tiempos libres yo me auto empleaba verdad porque la vida en eeuu realmente no es fácil no nada fácil aquí yo creo que en todos los países es la misma cantaleta no alcanza el dinero los billes están llegando todos los fines de semana cada 15 días cada mes ahí está el teléfono la luz y hay que comprar comida hay que comprar zapatos ropa y todo eso de verdad es verdaderamente difícil difícil tener una vida estable como trabajador para alguien y esa era mi vida todos los días todos los días de verdad llegó un momento que dije basta ya no quiero trabajar para nadie yo quiero emprender mi propio sueño yo no vine a este mundo a perder mi tiempo de verdad yo vine a eeuu también a lograr mis sueños ok entonces en un momento dado yo por dentro en mi ser verdad dije no más no más voy a trabajar para nadie y decidí levantar ese gigante que llevaba vencido dentro de mí verdad y no fue fácil de verdad porque después de trabajar duro todos los días trabajaba de lunes a sábado a veces de lunes a domingo incluso y todo ese tiempo de las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche yo no podía mirar mi familia mis dos primeros hijos crecieron y yo ni cuenta me di cuando un día despertaron y yo desperté ya los vi que ya tenían mostacho como dicen aquí en eeuu ya tenían bigote dije oh my god por qué porque yo me levantaba a las 5 de la mañana me iba a trabajar y ellos se quedaban dormidos llegaba de trabajar y ella se venía a dormir pues si se te cuenta que calidad de vida vivimos los seres humanos en este mundo actual realmente no tiene sentido trabajar y trabajar y trabajar y si no puedes disfrutar de la familia cuál es el objetivo yo trabajaba todos los días poco dinero muchas horas mi vida estaba robotizada de verdad y lastimosamente así vive la mayoría de la población a nivel mundial todos trabajando todos los días por hora intercambiando su valioso tiempo porque por 25 miserables dólares 50 dólares usted cree que vale eso su tiempo no cama usted merece más y eso fue lo que yo me dije en ese momento cuando yo estaba aprendido y todo dije wow es increíble lo que estoy viviendo después de trabajar duro todos los días por 17 años dos veces me trataron de quitar mi casa dos veces dos veces estuve a punto de perder mi hogar y a la tercera pum se la llevaron no pude más aquí para medir por vencido no no pude me quitaron mi casa y me quedé en la calle me quedé en la calle sin nada sin nada imagínense cómo yo me sentía en ese momento como padre con mis ocho hijos sin nada y sin nadie que me ayudara realmente viví la experiencia más maravillosa de toda mi vida porque aprendí de este fracaso una gran lección verdad aprendí que si aprendes a dejar ir dios te puede bendecir más aprendí que no tienes que aferrarte a las cosas materiales aprendí que nada es mío que todo lo que tengo es prestado incluso mis hijos incluso todo lo que soy incluso mi negocio incluso vivir todo lo que soy lo tengo prestado y cuando entendí este mensaje realmente la vida me empezó a como se dice la misma vida el mismo dios me empezó a iluminar cuando él miró que por dentro ya había dado todo y que no tenía nada él me bendijo abundantemente gracias a dios seis meses antes de que viviera esta hermosa tragedia yo tuve la oportunidad de encontrarme con esta maravillosa corporación llamada tommy verdad cómo fue que lo conocí fue en el peor momento de mi vida verdad por decirlo así porque llegaron exactamente cuando yo había decidido odiar a todos los multiniveles verdad decidí que no iba a creer en ningún multinivel y llegan estas personas a ofrecerme una oportunidad de negocios la cual rechacé por seis veces durante un año 12 meses pasaron y a la séptima vez volvieron a venir y ahora sí como dice el dicho creo que me pusieron una emboscada porque regresaron estas personas a entregarme un producto un emojín y no había nadie en mi casa así es que le hablé a la flor le digo y regresa inmediatamente llegaron otras personas y yo no quiero nada que ver con ellos por favor habla tú con ellos yo no quiero ni saludarlos no quiero saber nada y me dice no que tienes que salir porque yo no voy a regresar hasta no sé cuándo dije oh my god ahora sí estoy en problemas y lo que hice dije ok voy a salir está bien pero apúrate salí por la puerta de atrás de mi casa dije espero que cuando llegue la puerta de frente ya se hayan ido pero para mi sorpresa allí estaban no se fueron así que no me quedó opción tuve que saludarles verdad y en ese momento en que yo saludé a esta persona que trajo ese producto me agarre la mano y me pregunta tienes 15 minutos mi padre siempre me ha enseñado el respeto por las personas mayores que yo le digo sí señor tengo 15 minutos para usted esos 15 minutos se convirtieron en dos horas de explicación cuando yo estaba escuchando el plan de compensación de a tommy dije esto es lo que había esperado por tantos años porque tuve que sufrir tantas cosas para llegar hasta esta maravillosa oportunidad después de que llegue a tommy veo la luz nuevamente de verdad imagínense una persona como yo teniendo éxito en esta compañía es increíble si yo puedo hacer esto usted lo puede lograr definitivamente estos son los ángeles que dios envió mi camino para poder cambiar mi destino y cambiar el futuro de mis generaciones la familia son una familia increíble los que yo rechacé por siete veces durante 12 meses y les doy las gracias y me arrepiento de todo corazón haberlos hecho sufrir tanto verdad ellos miraban algo en mí que yo ya había dejado de ver ellos miraban el potencial en mí y yo ya no miraba eso en mí estos señores fueron los causantes de que a través de ellos llegar a la voz a mi hermano gabriel verdad una persona a la que admiro y bendigo todos los días que me levanto porque le digo tú no sabes hermanito la oportunidad que tú me has dado en este momento gracias de verdad por escuchar la voz y pasarme el mensaje para que yo pudiese cambiar mi destino ellas son las personas responsables de que hoy en día haya vuelto la fe y la esperanza en mi vida y la familia que yo amo tanto verdad entonces sencillamente cuando ellos me hablan de atom y yo me quedé pensando quién es este atom y verdad yo creo que usted también se ha preguntado no se pregunte quién es atom y se oye muy bonito para ser verdad ahora hablemos de nuestra compañía ok entonces cuando a mí me dicen que si conocía a tome y le dije la verdad no sé ni qué cosa es quién es dónde se escapó pensé que algún fugitivo quién es asom y bienvenidos al nuevo mundo bienvenidos al siglo 21 donde estamos viviendo un momento increíble a tome es una corporación global es una corporación que se encuentra en 14 países ya y estamos trabajando fuertemente para abrir nuevos países china se abrió en el dos mil 20 10 del mes pasado de ese mes de julio perdón y donde empieza todo esto empezó en corea del sur en el 2009 ahí empezó esa maravillosa oportunidad en el 2010 llegó a eeuu rápidamente ok y ahora como les comentaba 14 países ya hacemos presencia en ellos próximos países en aperturar que es alemania reino unido brasil y que creen buenas noticias muy maravillosas noticias tenemos para nuestros hermanos colombianos septiembre nuestra maravillosa colombia está a punto de vestirse de gala al recibir con sus brazos abiertos a nuestra maravillosa comprobación a tome y yo sé que pronto va a llegar ahí y yo tengo mucha fe mis hermanos colombianos porque son personas de mente abierta son personas empresarias son personas luchadoras y yo sé que muy pronto esta maravillosa oportunidad va a llegar ahí y ustedes la van a aprovechar al máximo verdad pero una cosa bien importante yo no sé si usted se ha preguntado en en quien dirige esta corporación tan exitosa debe de ser una persona sumamente brillante y sobre todo una persona con una calidad humana increíble y la humildad va de la mano quién será esta persona tan increíble que ha fundado una corporación como lo exacto aquí está nuestro mentor y líder bueno está su foto verdad pero esto es simplemente es un breve retoque del historial de nuestro presidente el señor hangill park verdad en el año de 1992 entró a la red de comercialización australiana en el año de 1995 alcanzó la mejor posición del mercadeo del mercadeo en red en el año 1999 recibió el premio del mercadeo en red fue el primer presidente del club perdón presidente de mercadeo de red en el club de líderes en el año 2000 fundó yo soy corea puntocom en el año 2013 vicepresidente de la sociedad coreana de ciencias de alimentos y nutrición en el año 2015 vicepresidente de la asociación de venta directa de corea y presidente de atomy corporation wow por favor démosle un fuerte aplauso desde allá de nuestro hogar a esta maravillosa persona que se tomó el tiempo para pensar no solo en él sino en muchas familias a nivel mundial de verdad se merece todo nuestro respeto y es un líder digno de copiar un líder digno de seguir muy bien qué es lo que nos ofrece atomy se recuerdan que yo les comenté que buscaba y trabajaba en la música porque precisamente por lograr el ingreso residual el ingreso residual es cuál el que si usted está de vacaciones usted está enfermo usted no quiere ir a trabajar el lunes o el marzo el miércoles el ingreso residual le va a estar llegando a su cuenta de banco esto es lo que nuestra corporación atomy le está ofreciendo el día de hoy verdad le está ofreciendo una oportunidad tan maravillosa que se le está poniendo en sus manos el día de hoy así mismo verdad pero depende de usted tomarla o no pero recuerda una cosa que las oportunidades no llegan todos los días la oportunidad la abundancia es celosa y es media pique si usted no está preparado si usted no está listo para aceptar la abundancia se va con la siguiente persona que ya mentalmente está preparada para recibir la abundancia en su familia ingreso residual le estamos ofreciendo esta noche a usted y a su familia otra cosa bien importante que quiero hablar esta noche es porque elegir lo que es el mundo del mercadeo en red para ser exactos ustedes y yo estamos conscientes de la realidad que estamos viviendo a nivel mundial mismo en eeuu mismo en méxico en muchos países alrededor del mundo estamos sufriendo por la pandemia a mí me acentó muy bien esto porque pues puedo trabajar desde casa verdad es una maravillosa oportunidad de todos podemos empezar sin cero inversión es una maravillosa oportunidad para empezar a ganar ingresos desde tu hogar sin tener que salir es una maravillosa oportunidad porque cuando tú compartes estos maravillosos productos con otras personas no sólo le vas a ayudar en su salud le vas a ayudar también en su situación económica sientas afortunados de estar ustedes el día de hoy escuchando esta charla de verdad y yo me siento muy afortunado de poder estar frente a ustedes compartiendo mi experiencia esta noche por favor sea paciente las cosas no se dan tan fácil como los seres humanos creemos pero qué cosa es lo que hace a tome diferente a otras compañías es muy sencillo realmente no se necesita ser muy sabio para entender qué es lo que hace diferente a tome de otras empresas de multinivel verdad en primer lugar número uno y bien importante la compañía siempre le digo a mis amigos y mis socios si usted se quiere cambiar usted va a buscar un negocio primero fíjese para qué compañía va a trabajar número dos fíjese qué producto está ofreciendo a usted para que usted pueda ofrecer a los demás número tres estudia el plan de compensación fíjese cómo es que paga esa compañía para la que usted quiere participar número cuatro fíjese en el sistema educativo es en la oportunidad ok entonces nuestra compañía es una compañía que trabaja con las personas junto hacia el éxito son personas que cuando llegan a nuestra corporación crecen juntos al lado de esta maravillosa empresa el producto el producto es un producto de alta calidad a un bajo precio y es un producto que tú ya estás usando en casa pasta dental cepillo dental lo tienes ya desde hace muchos años papi y mami nos enseñaron a lavarnos los dientes y ofrecemos un producto de alta calidad a un bajo precio el plan de compensación que estamos compartiendo esta noche es un plan enriquecido es un plan de compensación increíble como nunca antes habíamos escuchado tan bonito es que a veces no lo podemos creer la compañía te ofrece el sistema de éxito gratuito nuestra empresa lleva más de 2000 seminarios al año ok bien pero también es bien importante saber si hay reconocimientos en una compañía y qué clase de reconocimientos tiene la empresa para la que queremos formar parte nuestra compañía esta es su historia nuestro presidente hango park recibe el certificado de gestión central en el consumidor porque usted y yo sabemos que nuestra compañía en donde se enfoca en el éxito del consumidor y nada más y sencillamente por este hermoso pequeño o gigante detalle nos hemos ganado ese premio verdad o ese certificado también nuestra corporación recibe el reconocimiento de torre de exportación por 100 millones de dólares es una compañía que está nuestra compañía en estos últimos días ha incrementado abundantemente sus ventas muy bien como nuestra compañía es de corea del sur y nuestra compañía como es una compañía de venta directa direct selling news global news está en una de las 10 compañías con el más alto porcentaje de crecimiento estamos con 13.90 por ciento en corea también estamos en el club de crecimiento de más de 100 millones de dólares 160 millones de dólares pero algo bien importante nuestra compañía es una compañía de en solo cuántos años apenas vamos 10 años cierto es una compañía chiquita bonita un bebé pero con la fuerza de un gigante o un huracán como usted le quiera llamar y espérese usted y vea el resultado en cinco años más cuántos países habremos aperturado forma parte de la historia o se quiere quedar a mirar cómo es que las personas cambian su estilo de vivir eso es su decisión ok pero bien vamos a continuar con el programa muy bien la estrategia mastiche qué quiere decir esto que son productos de alto prestigio creados en más al acceso de todas las personas o sea personas como yo tenemos acceso a estos productos con una calidad altísima y un precio bastante accesible para mí y para usted verdad entonces calidad y precio absoluto es lo que buscamos nosotros tres cosas bonito como es bueno bonito y barato de n4 para llevar por favor ok entonces qué es lo que vamos a hacer si tenemos una calidad y un precio absoluto simplemente lo que tenemos que hacer es compartir con otras personas su experiencia la estrategia mastiche esto es lo que sucede caer y caer y es una institución bajo el gobierno de corea del sur caer y quiere decir instituto de investigación de energía atómica verdad estas personas como este instituto se asoció con lo que es colmar corea colmar corea es una compañía que se dedica a crear 60 por ciento cosméticos 30 por ciento farmacéuticos y un 10 por ciento nutrición verdad y al asociarse colmar corea con caer y forman la primera compañía que se llama colmar bnh que es la primera compañía bajo el gobierno surcoreano o la primera compañía certificada por el gobierno surcorea y estas tecnologías que posee colmar bnh como es la tecnología de bio extracción de hierbas frescas y la fermentación colmar y caer y al asociarse estas tres compañías o estas dos compañías crean una maravillosa fusión de productos con una calidad absoluta y un precio absoluto como lo mencionaba al acceso de todas las personas a nivel mundial ok entonces qué es lo que tenemos que hacer tomar café de atome algo también importante que les quiero compartir es de la estrategia que nuestra compañía atome ha implementado verdad que se llama gs gs qué quiere decir esto recursos globales ventas globales es decir por ejemplo digamos de méxico sex se trajo el producto del aceite de aguacate verdad este producto al ponerse en la plataforma de atome y distribuirse a través de su red global no sólo estamos creando más empleos en este país sino que también estamos mejorando la economía de este país imagínense el impacto que estamos provocando a nivel mundial imagínense la oportunidad que estamos trayendo no solamente a las familias sino para todos los países es increíble de verdad créalo esto es lo que habíamos esperado verdad entonces qué es lo que tenemos que continuar haciendo simplemente es muy sencillo es compartir nuestra compañía como dice nuestro presidente hango park es una compañía que forma parte de la sociedad y como tal estamos obligados por decir así de contribuir con la sociedad verdad y estas son algunas aportaciones o donaciones que hizo nuestra corporación en el año de 1999 claro estas donaciones se realizaron en corea porque nuestra compañía es de corea del sur verdad pero aquí en eeuu y en méxico por ejemplo cuando viene un digamos un temblor en el caso de nuestro maravilloso méxico para los que son de méxico verdad nuestra compañía y su acto de presencia para ayudar a las personas afectadas para ayudar a las personas más necesitadas nuestra compañía tiene la fe que si ayudamos a otras personas estamos mejorando la vida de el mundo entero y podemos construir un mundo feliz para vivir para todos que te ofrecen a estas compañías claro y sencillo que te ofrece la letra c o la s te ofrecen una membresía y tienes que pagar tienes que pagar para poder entrar a su tienda cosa que a mí en lo personal se me hace ilógico de que tengo que pagar para entrar a ver los productos a ver si y si quiero comprar o no ya me están cobrando esto es una locura el mundo está así que te ofrece walmart cuánto más dinero crees que merece esta persona que está ganando que yo creo que más de tres mil dólares la hora el creador el fundador de esta corporación que está en muchos muchos lugares a nivel mundial verdad usted cree que merece más dinero el dinero que usted y yo le llevamos a estas tiendas se queda y como ellos ya tienen de todo ya no gastan su dinero lo ponen en un lugar donde ya no se mueve y nosotros en atomic es lo que tenemos verdad que al unirnos y trabajamos juntos el dinero sigue fluyendo y le damos vuelta y seguimos beneficiando y ayudando a otras personas pero que en atomic no sólo te ofrecemos esto te damos la membresía gratis te damos una tienda en línea gratis vas a vivir libre de estrés porque no te vamos a mandar nada que tú no ordenes otras compañías te guste o no mensualmente te están mandando productos verdad y como tienen tu tarjeta de crédito pues te lo agarran de ahí sin ningún problema verdad pero en nuestra compañía tú puedes vivir libre de estrés te vamos a dar una tienda en línea gratuita en otras compañías tienes que pagar de 40 a 50 dólares para tú tener acceso a tu tienda virtual no pagas por año con un solo producto que compres tienes tu membresía por otros 12 meses no requiere que requiere compras al mes y todo es una bendición es una maravilla formar parte de nuestra corporación de verdad porque el sistema es sistema binario es un sistema sencillo de verdad como dicen algunos mentores y líderes a los cuales admiro respeto si usted entiende este plan de compensación definitivamente usted ya es imperial pero si usted no entiende cómo es que funciona nuestro plan de compensación le va a tomar un poco más tiempo el negocio es global sólo dos líneas qué es lo que va a perder dígame no va a perder nada quizás pierda la pena de hablar frente al público porque es lo único que perdemos aquí porque la necesidad porque vemos a nuestros socios trabajar bajo nosotros tenemos que hacer lo que debemos de hacer como líderes para que otras personas puedan seguirnos el sistema de átomo es una oportunidad equitativa porque todos empiezan ganando 60 dólares cierto y eventualmente usted puede ganar los 1200 dólares el tiempo que usted quiera tomarse para ganar esta cantidad de ingresos pues es su decisión verdad pero yo creo que esta noche los que estamos aquí estamos por una simple y sencilla razón es porque queremos adelantar a los tiempos verdad queremos mejorar nuestra calidad de vida y yo lo que le puedo decir esta noche es de que si usted realmente está dispuesto a pagar el precio del éxito usted va a ser una persona exitosa en nuestra corporación porque lo único que le pedimos es de que tenga una mente abierta y abra su corazón y que siga y que se olvide de todas las cosas que aprendió en el pasado y que esté dispuesto a aprender cosas nuevas para que pueda lograr sus metas en nuestra corporación como podemos ganar ingresos es bien súper sencillo cuando usted genera 300 mil puntos usted pasa de ser un consumidor a un agente y como agente usted está capacitado para ganar 60 dólares de comisión cuando en el grupo hay el grupo b se genera la misma cantidad de puntos de valor y cada vez que usted haga esto usted va a estar ganando cuánto 60 dólares pero ojo como dijo el chavo del 8 no se me confunda nuestro negocio no es un negocio pequeño no es un negocio de 60 dólares la mayoría de las personas aquí en esta en esta parte ahí se pierden se decepcionan verdad porque quieren ganar nuevos 60 dólares quieren ganar 10 mil dólares verdad pero déjenme decirles que esta es la fachada pero lo bueno viene después porque cuando genera 700 mil puntos que es lo que pasa en el mismo grupo a y el b la misma cantidad usted gana cuánto es una buena cantidad pero esto es por día no cree que es por mes ni por año esto lo puede ser de lunes a viernes los días que usted quiera usted puede estar ganando esto cuando yo vi que con un millón punto 5 un millón y medio yo podía ganar 280 dólares le dije a la persona esta que me presentó la compañía de atome le dije donde firmo dame la aplicación ahora mismo estoy listo y dice no 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 espérate claudio no no todavía no me he terminado y yo estaba desesperado porque dije no esta oportunidad no se me va estaba listo para disfrutar de esta maravillosa empresa cuando llegamos a dos millones cuatrocientos mil puntos no necesitas comprar más productos o pbs bajo tu haití porque esto es lo que la compañía nos requiere para tener acceso a las siete maestrías que tiene nuestra corporación verdad con dos millones cuatrocientos mil en ambos grupos cuánto es lo que estamos ganando alrededor de 400 dólares eso se suena bien sí o no es increíble con seis millones y con la misma cantidad de puntos personales dos millones cuatrocientos y seis millones de puntos en el a y el b tú ganas esa cantidad de seiscientos dólares ok y cuando generamos los cincuenta millones de puntos en ambos grupos que es lo que va a pasar que usted va a ganar mil doscientos dólares diarios verdad cuando hacemos los cincuenta millones de puntos en ambos grupos pero sabe que una noticia le tengo no va a ganar más de mil doscientos dólares nuestra compañía tiene un cil en un tope donde llegamos a los mil doscientos y no vamos a pasar de ahí pero eso es lo que me encanta de nuestra corporación porque esto le da la oportunidad a todas las personas por igual verdad no importa si usted llegó tres años después que yo usted va a ganar los mil doscientos cuando cree los 50 millones y cuando yo llegue ahí también y todos vamos a llegar a ganar esa cantidad y no más pero imagínese lo que usted está ganando mes con mes no le cambiaría la vida seguro se iba a ir a vacacionar por lo menos dos veces al mes y qué es lo que tenemos que hacer simplemente usar nuestros productos recomendarlo sobre todo y usarlos y tener esa maravillosa experiencia que hemos tenido todas las personas que estamos locas por nuestra corporación nuestros niveles en atomi son siete pero yo nada más le voy a compartir dos esta noche porque si me pongo a explicarles todo no voy a acabar nunca y esto quiero que se lo grabe bien cuando usted tiene setecientos mil puntos personales y usted genera esta cantidad de puntos en grupo en el grupo a dos millones punto cinco en ambas líneas qué es lo que va a pasar que usted se convierte en maestro en ventas y como maestro en ventas qué es lo que usted se va a ganar 400 dólares de maestría más el ingreso residual y por si fuera poco un emojín para que cree más células rojas y blanca le dé más energía y no se quede acostado en su sofá y se vaya a trabajar y también le ponen el difein para que su piel luzca radiante verdad claro y siempre y cuando no olvide aplicar el force para una limpieza profunda y olvídese una piel hermosa excelente del 16 a fin de mes nuevamente usted vuelve a generar esta cantidad de puntos grupales usted vuelve a ganar que 400 dólares de bonos de maestría más el ingreso residual los regalitos sólo se les da una vez por haber llegado pero muy importante que si usted se mantiene en este nivel creando cinco millones de pbs durante el mes en ambos grupos usted está como maestro en auto ventas ganando de mil quinientos a dos mil dólares mes tras mes cuando yo llegué ahí mi mente mis antenitas de vinil me hicieron clic y dije me voy renuncio a todo este trabajo de tantos años no importa que gane dos mil dólares al mes pero los lo sé muy claro que este ingreso es residual renuncié a cuatro mil quinientos dólares que ganaba trabajando mes con mes trabajando desde las cinco en la mañana hasta las siete de la noche por dos mil dólares cuando yo logré esto dije no esto es lo que yo esperaba vámonos olvídense de lo trabajar físicamente esto no tiene resultados buenos a tome cuando me ofreció esto dije estoy adentro pero yo creo que ustedes ni siquiera han pensado mucho en ceos máster yo creo que ustedes están enfocados en imperial máster verdad y es creo que donde todos nos enfocamos cuando nos inscribimos porque queremos llegar a imperial máster verdad porque sabemos que aquí en este nivel que es lo que nos van a dar un millón de dólares solo una vez cuatro boletos una oficina amueblada un chofer my god le va a dar de todo de verdad pero antes de que sigan emocionándose los vuelvo a regresar la realidad primero conviertas en maestro en auto ventas porque cuando usted llega a maestro en auto ventas nuestro presidente hang yopar dice bienvenido al camino del éxito porque si tú estás como maestro en auto ventas ya la hiciste es como decimos en méxico porque ya eso es constante mensual y eso es lo que queremos que cada uno de nuestros socios experimente esta maravillosa oportunidad esta maravillosa transición de estilo de vida a través de este plan de compensación de átomos verdad entonces yo les voy a compartir cómo es que nosotros hemos logrado el éxito en nuestra compañía o nuestro centro verdad tenemos la academia del éxito cosa que ahorita no podemos reunirnos verdad ya sabemos por qué no podemos reunirnos por detalles en nuestra salud tenemos el seminario de un día tenemos entrenamiento semanal pero nada de esto podemos llevar a cabo porque por el virus verdad ahora qué es lo que estamos haciendo por ejemplo mi caso personal en nuestro centro lo que estamos haciendo en estos días de la pandemia nosotros lo que estamos trabajando fuertemente de lunes a domingo de las 10 de la mañana a 12 del día 7 de la noche a 8 y media de la noche todos los días todos los días y en nuestro equipo no importa de dónde usted venga si usted está trabajando en átomo si usted necesita ayuda nosotros siempre trabajamos en equipo seguimos la filosofía de nuestro presidente trabajamos en sinergia nos ayudamos unos con otros si usted pide ayuda nosotros le damos ayuda porque ese es el lema de nuestra compañía servir a todos con humildad pero con humildad de verdad o sea no nada más de boca verdad porque como dice mi hermano carlos wiri wiri pues escuchamos donde quiera pero hechos reales no donde quiera pero lo que le puede decir que usted ha encontrado esa respuesta esta noche en nuestra compañía verdad como pueden lograr tu éxito en estos días es muy sencillo simplemente invita a tus socios a que participen de nuestras un miren verdad nuestro presidente hang up para ese énfasis que debemos seguir avanzando que debemos seguir aprendiendo respecto a la tecnología porque no sabemos cuándo termine todo esto que estamos viviendo en la actualidad si usted está esperando a que llegue el futuro yo le voy a decir que el futuro ya llegó hace varios meses atrás verdad hoy en día todos andamos con mascarilla por temor a infectarnos por temor a nuestra salud verdad entonces si usted está todavía en el pasado yo le invito a que se como se dice se update como que nos actualicemos el mundo real está cambiando ahora mismo las un miris que nos ofrece nuestra compañía es increíble porque yo después de la pandemia pensé que iba a menor a menor a mi trabajo pero fue todo lo contrario todo lo contrario porque antes solamente tenía una reunión semanal a mi diaria ahora tengo wow 34 hasta 5 reuniones por día a veces de verdad me quedo hasta lo conocen y cuando me duermo de verdad pero me siento tan afortunado de verdad de poder contribuir en la vida de muchas personas de verdad con ustedes que me conocen yo no les conozco al 100% pero hablaba con una persona al otro día a través de su me me dice oye usted lo conozco digo wow digo y de verdad es impresionante porque yo no tengo que salir a méxico a ayudar a mis socios cosa que yo hacía anteriormente tenía que viajar a méxico ayudar a mis socios tenía que ir a texas tenía que ir a chicago tenía que ir a new yersi new orleans ahora todo eso cambió a mí me favoreció increíblemente porque no tengo que manejar 10 horas no tengo que ir a filipinas no tengo que salir del país para ayudar a mis compañeros simplemente me enfoco en esta plataforma de zoom y a través de este sistema yo puedo ayudar a mucho más socios ahora que antes de la pandemia así es que para mí la crisis no es crisis para mí es oportunidad y ya sabemos que una crisis es oportunidad de crecimiento verdad así es que yo lo invito de todo corazón que forme parte del sistema si usted se conecta al sistema usted va a tener éxito pero si usted se atreve como lo comentaba en un mensaje en el grupo de mis socios nosotros somos fuertes unidos somos un puño de lápices verdad pero si nos separamos por alguna razón nos rompen de una manera tan sencilla y fácil que ni siquiera nos dan tiempo a pensar así es que yo les invito a que permanezcan juntos trabajen en equipo y no crean que este negocio de átomo y lo van a realizar solos usted debe de crear una buena amistad una relación firme una relación sólida con sus socios usted deje de pensar en usted y piense en el éxito de sus socios si usted está pensando de esta manera definitivamente usted va a lograr el éxito usted debe de ayudar a todos sus socios usted se va a convertir en el papá o se va a convertir en la mamá haz de cuenta si usted tiene dos hijos verdad y a un hijo usted digamos le da todo su amor le da todo su apoyo y al otro hijo como que lo hace un ladito verdad qué va a pasar cuando ese hijo tenga ya 20 años y usted venga nuevamente y le pregunte mi hijo cómo te puedo ayudar qué cree que le va a decir ese hijo le va a decir mamá o papá cuando yo te necesité nunca estuviste a mi lado así es que prácticamente ahora no te necesito y que les quiero decir con esto nuestro negocio es de dos líneas y esas dos líneas usted las debe de atender usted no diga esta es mi power line esta es mi línea débil las dos son líneas débiles ok no hay ninguna fuerte ni otra débil las dos tan flacas las dos tan débiles y trabaje todos los días como si fuera el primero si usted se enfoca a trabajar de esa manera usted va a tener éxito definitivamente pero si usted solamente está utilizando a sus socios para que le creen dinero la gente ya no es tonta la gente es muy inteligente y les digo esto porque yo no soy inteligente pero si tengo una pregunta me voy a google me voy a youtube dime youtube que debo de hacer para tener éxito ras claudio levántate temprano váyate vete a correr ok ahí voy a correr si usted le pregunta usted va a tener respuesta este es una persona inteligente así es que no utilice las personas para cree que le creen dinero aquí no se trabaja así si usted tiene esa mentalidad deséchelo si usted le gusta criticar a las personas olvídese de eso eso no lo va a llevar a ningún lado si usted le encanta hablar al espalda de las personas no haga eso porque lo que se está haciendo es acarreándose o trayendo a su camino más desgracias yo le invito a que esta noche haga un punto de retorno que mire lo que le estamos ofreciendo esta noche le estamos dando todo por el todo le estamos ofreciendo una gran oportunidad le estamos poniendo esta noche una oportunidad en sus manos pero depende de usted ok no depende de mí recuerde una cosa como les comentaba las oportunidades llegan muy pocas veces a nuestra vida pero si usted no está listo la oportunidad se va a buscar las personas que realmente están preparadas para recibir la abundancia damas y caballeros de verdad espero que cada uno de ustedes que ya están en nato me como decimos en méxico no se ragen échenle ganas no van a perder nada tienen mucho que ganar tiene mucho que ganar porque lo que estamos haciendo es simplemente cambiar la forma o la mentalidad de consumir de las personas ese es nuestro trabajo no es de vender nuestra oportunidad ahora es de ofrecer esta oportunidad con otras personas ok nuestra compañía como les mencionaba nos ofrece más de dos mil seminarios y todos son gratis tan bonito es que la gente no va la gente se le hace ay no no voy a ir está muy lejos pero que creen antes tenía que manejar cuatro o cinco horas hasta atlanta para asistir a estas academias del éxito ahora las puedo realizar como les decía en internet en la comunidad de mi hogar sin tener que arriesgarme al virus estoy conectado con todos mis socios a nivel mundial y todo es gratuito damas y caballeros abra su corazón sobre la oportunidad no desprecio este momento porque lo que usted decida el día de hoy dentro de cinco años quiero preguntarle cuál fue su resultado simplemente comparta de todo corazón les doy las gracias a cada uno de ustedes y espero de verdad de alguna manera haber podido aportar algo a su vida el día de hoy muchísimas gracias por haberme escuchado y como siempre decimos nosotros detenerse no existe para nosotros avanzar siempre rendirse jamás gracias por escucharme y vamos vamos hasta imperial y es que es un fuerte aplauso para nuestro charon ross master claudio salazar wow impresionante historia verdad mucho que aprender de nuestros líderes gracias claudio por su maravillosa experiencia en atomy de verdad que estamos aquí todos para aprender y muchísimas gracias por compartirnos su maravillosa historia y todos 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 podemos tener esa maravillosa historia verdad depende de cada uno de nosotros de que tengamos nuestra propia historia en atomy así que vamos vamos como dice nuestro charon ross y se puede si el pudo todos podemos verdad así que vamos a seguir con nuestra maravillosa nuestro maravilloso día de seminario así que a continuación vamos a vamos a ver qué es lo que tiene preparado para nosotros atomy verdad siempre hay algo bueno siempre nos tiene cosas maravillosas impresionantes verdad para seguirnos compartiendo ok como pueden darse cuenta muy pronto tendremos otro día de seminario como ustedes saben nuestro un día de seminario es cada mes así que por favor estén muy al pendiente porque el próximo un día de seminario será en septiembre aún todavía no tenemos la fecha pero yo sé que va a ser muy pronto así que estén muy atentos con sus patrocinadores pero sobre todo en el website recuerden que ahí están todas las fechas de los eventos que vienen así que es bien importante también quiero recordarles que es bien importante asistir a nuestra academia del éxito así que como ya ustedes saben todos son online así que la próxima academia del éxito se va a hacer en tres partes como se ha venido haciendo así que vamos a empezar el 15 de agosto el 22 de agosto y el 29 de agosto así que por favorcito vayan apartándolo en su calendario vayan apartando esas fechas ya saben que es bien importante seguir el sistema y cuál es el sistema atomi asistir a todas nuestras reuniones así que siguen invitando a sus miembros a sus a sus a sus amigos a que se unan también es para mí un honor presentarles y decirles que ya está nuestra tienda nuestro producto red insert gel y sticky que ya lo pueden adquirir desde el 21 de julio ya está disponible así los que no lo han comprado vayan corran a comprar recuerden que es bien importante que todos los que estamos haciendo el negocio o los que de verdad queremos ser exitosos en atomi probar todos los productos que vayan saliendo en atomi así que los invito está riquísimo así que por favor vayan a su tienda y adquiéranlo ese es uno de nuestros productos que ya tenemos y también para mí es un honor y un placer anunciarles especialmente para todos los caballeros que muy pronto van a tener un nuevo producto especialmente para ustedes así que se van a poner más guapos va a haber más más guapos en atomi así que aquí tienen el nuevo producto que va a estar muy pronto a salir el 4 de agosto así que prepárense chicas para comprarles este maravilloso producto a todos los caballeros así que se llama ok así que yo los invito a que también lo esperen y no sólo que lo esperen sino que cuando lleguen lo adquieran verdad eso es bien importante también tenemos otra cosa como les dije atomi siempre nos tiene sorpresas y la verdad para mí esta fue una gran sorpresa y para mí anunciarles y decirles que estamos en una competencia atomi está haciendo una competencia y lo que nos pide es que utilizando estos tres productos estos maravillosos productos como lo es nuestra vena nuestro probiótico y nuestro complejo b tenemos que hacer un vídeo una historia sobre estos productos tenemos que hacer este vídeo y mandarlo a la compañía como dice ahí no se necesita tener tanta creatividad entonces lo único que quieren ver es que tan talentosos somos verdad con nuestros productos así que hay que participar todos y recuerden el vídeo pueden ponerle música pero también es bien importante que no sea música popular entonces puede ponerle música y también el vídeo debe de durar de tres de 10 segundos a tres minutos ok y entonces como ustedes pueden ver ahí la competencia empezó el 13 de julio y va a finalizar el 7 de agosto así que por favor es bien importante que ustedes envíen su vídeo que sea descargable y también pueden exagerar pero le pueden poner ahí que su vídeo es chistoso o no se le pueden poner ahí diciendo que es chistoso el vídeo así que por favor los invito a todos que entren y que participen también les quiero recordar que es bien importante que pongan su número de haití su dirección y el centro que pertenecen ok es bien importante porque como saben los ganadores se van a estar anunciando en la academia del éxito o también se va a estar anunciando a través de youtube o de un día de seminario así que por favor es bien importante para que todo lo vean ahí los ganadores y acá tenemos el premio que se van a llevar los ganadores el primer lugar se va a llevar tres mojín tres de fe tres avenas y tres complejo b el segundo lugar se va a llevar dos mojín dos de fe dos avenas y dos complejo b y todos los que estemos dispuestos a participar y a mandar nuestro vídeo también nos van a premiar entonces es algo verdaderamente grandioso espectacular ¿por qué? porque todos vamos a salir ganando ¿verdad? así que los invito a que por favor yo sé que aquí en Atomi hay mucho talento y mucha creatividad así que los invito a que se unan a esta gran competencia ¿verdad? porque eso es lo que nos está invitando Atomi América ahora también Atomi nos está invitando a todos a todos los miembros de Atomi América a que mandemos nuestro escenario de vida es muy importante que lo mandemos con nuestro nombre nuestro ID podemos mandar nuestro escenario de vida también como les dije no tiene que ser tan largo tampoco y también nos está invitando a que contestemos estas cuatro preguntas ¿qué significa Atomi para usted? ¿qué significa el 10 aniversario de Atomi para usted? ¿y qué significa el plan de mercadeo de Atomi para usted? ¿qué significan los productos de Atomi para usted? y algo bien importante y súper emocionante que estoy hoy porque es para mí un honor decirles y anunciar que hoy estamos festejando el décimo aniversario de Atomi así que les voy a pedir por favor que hagan la señal de corazón puede ser así o puede ser así y ahorita van a abrir los micrófonos y van a estar tomando fotografías así que por favor todos digan feliz aniversario Atomi feliz décimo aniversario Atomi feliz aniversario Atomi feliz aniversario Atomi todos pueden hacerle así feliz aniversario Atomi 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 ¡Feliz anniversario Atomi! ¡Feliz anniversario Atomi! ¡Feliz anniversario Atomi! ¡Feliz anniversario Atomi! ¡Feliz anniversario Atomi, América! ¡Feliz anniversario Atomi! 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 ¡Feliz anniversario Atomi!